No estás en condición de poner tus condiciones, yo no estoy pagada, no voy a recibir ser morir, no estamos en hora de complacencia. Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia, tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición, tú eres del lado y el orgullo entre los dos. Y para ti es juego de resistencia, irremediablemente esto para mí es un adiós. Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer, o ahí la vamos a dejar, o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada. Acá la vida, si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies me alejen de este camino que es la senda equivocada. Ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar, si empiezo por el final creo que sería lo más prudente, a menos que por veinte y única vez tengas una idea diferente. Acá la vida, si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies me alejen de este camino que es la senda equivocada. Ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar, si empiezo por el final creo que sería lo más prudente, a menos que por veinte y única vez tengas una idea coherente.